San Vicente previene han olvidado algunas informaciones en redes sociales sobre el fallecimiento y que lamentamos de uno de nuestros vecinos de la comuna y nosotros quisiéramos decir que primero nos sentimos muy afligidos y que lamentamos la pérdida de la familia pero hay algunas cosas que nos gustaría aclarar nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo por hacer los seguimientos por hacer la trazabilidad, por tratar de contactarnos con todas las personas que tienen esta tremenda enfermedad pero necesitamos de su ayuda hay cosas que exceden las labores de los centros de salud nosotros somos un centro de atención primaria no manejamos urgencias, no tenemos ambulancia y aunque la tuviéramos, tampoco tenemos los recursos para poder manejar urgencias es importante que toda la población tome en consideración algo el coronavirus no se ha acabado se habla de un retorno progresivo, de un paso a paso pero las personas de salud estamos preocupadas porque no es la realidad de nuestra comunidad acá en San Vicente los casos están aumentando y yo cada fin de semana cuando salgo de mi casa veo personas reuniéndose juntándose con sus familiares, con sus amigos veo personas caminando sin mascarilla por los alrededores de San Vicente y nosotros ya no sabemos qué más hacer no sabemos cómo más ayudar porque tenemos recursos la atención pública los tiene pero tenemos recursos limitados hay cosas que son de urgencia que no las vemos nosotros y necesitamos el apoyo de cada una de las personas de todos los San Vicentano para poder sobrellevar esto lo que está pasando es grave esta enfermedad se está conociendo recién y hay muchas cosas que no sabemos cómo suceden la verdad es que hay personas que se han agravado de un momento a otro y lamentablemente nosotros esperamos que no hayan más fallecidos por COVID pero no lo podemos asegurar nosotros también tenemos familias y comprendemos el dolor de todos aquellos que han estado enfermos que han tenido que hacer cuarentenas que han tenido que hacer aislamiento que han perdido a sus familiares la atención primaria está haciendo los seguimientos ¿qué es hacer el seguimiento? llamar a las personas con coronavirus que por favor se queden en su casa si hay que llevar medicamentos llevarlo, tratar de ubicar a todos los contactos pero son más personas que las que ustedes creen nosotros enviamos la información y nos interesa que usted la conozca pero necesitamos que todos unidos trabajemos en esto no podemos hacerlo solos si usted presenta signos de alarma dificultad respiratoria problemas para poder respirar síntomas de gravedad que le provoquen preocupación por favor contáctese con el SAMU al 131 para que una ambulancia que tiene todos los requerimientos pueda hacer el traslado al hospital si tiene la posibilidad de llegar por sus propios medios al hospital, al servicio de urgencia diríjase ahí se los pedimos por favor y a las personas todas las personas que están con el diagnóstico por favor por favor cuídense esta enfermedad es peligrosa en algunas personas se ha manifestado como un simple resfrío pero en otros no nuestra intención es en verdad que todos estén bien pero no somos superhéroes aunque nos gustaría nosotros hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y vive Dios que nos gustaría tener más capacidades pero hay cosas que no podemos hacer y necesitamos que las personas que están sanas por favor se mantengan en sus casas por favor no salgan solo cuando sea estrictamente necesario aún esto no ha terminado nosotros estamos escuchando de un paso a paso nosotros estamos en el paso uno aumentando el coronavirus en nuestra comunidad aumentando las personas de gravedad estamos con ustedes y para ustedes y estamos entregando todo lo que está en nuestra alcance para estar con ustedes para poder apoyarlos y para poder ser un buen elemento estamos dando la buena batalla pero solo con el apoyo de ustedes y de Dios la vamos a poder ganar un abrazo bendiciones cuídense y quédense en casa San Vicente previene gracias por ver el video gracias por ver el video